Escúchame, si yo estoy aquí, yo nunca me fui C-R-U-Z-A-I-T Oh, 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 oh Oh, girl, baby Si tiene frío tu corazón Mis besos tienen ese calor Si piensas que ya no queda amor Voy a regalarte un montón Si tiene frío tu corazón Mis besos tienen ese calor Si piensas que ya no queda amor Voy a regalarte un montón Yo no aguanto verte así Tan triste y sola No voy a dejarte aquí Estoy sufriendo las horas mientras lloras Yo que te quiero ver reír No importa que tú seas feliz Y que jodamos si yo no te vi Historia que no tiene fin Dame las llaves de tu querer Mucho de cerca tu foco y su timidez Quiero mirar más allá de tu ser Esta noche vas a ser mi mujer Si tiene frío tu corazón Mis besos tienen ese calor Si piensas que ya no queda amor Voy a regalarte un montón Si tienes frío yo te abrigo Ven Con cariñito te acaricio Por pie Quiero ser más que un amigo Bebé No pierdas tiempo Ven Ya no sé, dime a ver qué quieres de mí Si no lo tengo, juro que lo puedo conseguir Que si no llores, baby Hago todo esto por ti Por ti Dame las llaves de tu querer Acércate un poco y su timidez Quiero ir al más allá de tu ser O esta noche vas a ser mi mujer Si tiene frío tu corazón Mis besos tienen ese calor Si piensas que ya no queda amor Voy a regalarte un montón Si tiene frío tu corazón Mis besos tienen ese calor Si piensas que ya no queda amor Voy a regalarte un montón Si tiene frío tu corazón Mis besos tienen ese calor Ese calor Crucito Místico Da con mi que no falla The perfect match El de la crazy melody Simplemente el otoño del romance Ellos lo saben Comp cautelar No Nada El de la dejación Gracias.